Estamos caminando dos meses. Dos meses. Sí, dos meses. ¿Cómo ha sido el recibimiento de los paseños? Ucha, bien. Bien alegres los paseños. Nunca he visto yo así. Bien, mira cómo nos regalaron hartos chompas, abrigos, todo eso, colchitas nos regalaron. Y también nuestra hijita, mi sobrina, han regalado muñecas, todo eso. ¿Decías, quiero volverme porque es muy cansador o nunca se te pasó por la mente eso? Queríamos volver, lo que nos pasó allá en Yucumo, más allá. ¿Por la intervención? Sí, queríamos volver, pero otras, mis compañeras decían, no, vamos a volver. Teníamos que regresar. Sí, regresamos todita y tenemos que llegar hasta aquí. Ahora, ¿qué le dicen sus dirigentes? ¿No se van de aquí hasta lograr los objetivos? Sí, sí, así nos dicen. En lo personal, ¿para usted qué significa esta marcha? ¿Qué le significa para usted, para su familia? ¿Para usted qué significa venir hasta la paz? Nosotros vinimos para pedirnos nuestro territorio, para nuestros hijos. Grave caminamos, compañeras. Nuestro pie duele. Hay veces, tres días, cuatro días estamos echados en cama. Cuando estábamos bien, recién pasamos otra vez. Ese, necesitan ropa y olla, ese, cuchillo, plato, yo quiero. Sí.